oye lo que te voy a decir no me gusta que te hacen no te había visto mira yo te iba a decir pero como saliste corriendo a lo que yo me voy a poner una para caer mal nosotros también tenemos es una viejita o una viejita una viejita y eso me llega a los delitos yo lo felicito a él porque a él le gusta que le hagan eso y yo lo felicito porque cada quien hace lo que uno dice yo lo que quisiera es que senta la cabeza para vos eso está malo mira para él dije que no está malo pero para mí está mal lo que han hecho porque no ellos me dijeron ahí que me hiciera uno yo le dije que no pero como cada cabeza es un mundo así que yo te felicito por lo que estén hecho y te lo mereces porque y te pongo te pongo un 10 vaya jajaja jajaja jose miel dice que ahora no le diga jose listo hasta lo estaba pegando teto porque estaba maquillando mira la verdad que bueno hay que ver a él y vos que te hubieras hecho por ejemplo yo quizás no me lo hubiera hecho porque no es bueno porque no es bueno yo creo que te hubiera hecho burla yo era otra cosa que le iban a hacer a él pero no es las pintacaritas se le hacen los niños las pintacaritas se le hacen a los niños él es un niño él es un niño a él los toman como niños pero cuál es tu cólera pues cuál es tu cólera porque no se está acabó de tu cólera no les ayuda pero a mis hijos le dan ellos y a los que no gastaron le quedó ellos ellos jajaja entonces el hotelito me llega ahí estamos ya me vas para el carnaval dicen la misma muchacha que te pintó a vos a este le dijo que me pintara pero no me dejé ahí tu cero no te vas todavía ya me voy démosle va pues los vemos anda a bailar allá a mexicanos no yo no yo tengo casa jajaja cambie fuera cambie fuera cambie fuera duermo 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 feliz yo también a mí no me gustaría que te pasara algo en un lado yo me abrigo con vos porque no te pasas de colaborar con nada no pues sí tío y así son las cosas yo no tengo por qué que voy a estar así papá nos vemos cachorros papá nos vemos ya nos vamos papá papá